El precio de la vivienda de alquiler se encareció un 5,6% en el mes de mayo. Aunque esta es la subida más baja de los últimos siete meses, continúan existiendo algunos lugares donde los precios continúan en aumento, como es el caso de Canarias, que se sitúa como la tercera comunidad española donde más caras son las viviendas, con un crecimiento continuado que supera el 20%. Me pareció tirando a caro para el tamaño de la ciudad y para las condiciones del piso sí que me parece tirando a caro el piso. Si uno busca alternativas en páginas web, pues ve que en principio hay pocos y más caros que seguramente hace dos años. Este encarecimiento se debe a diversos motivos. Hay una mayor oferta, en este caso un aumento en los precios, a su vez porque tenemos una gran demanda. De momento va a subir una subida al alza y confiemos en efecto que haya una estabilización de los precios y se mantengan, pero de momento no hay un signo positivo que nos ayude a pensar que esto se va a producir, por lo menos a corto plazo. El pasado mes de mayo, Canarias también formó parte de las 11 comunidades que superaron los precios máximos del alquiler por metro cuadrado.